Cuando Fernández Vial gana, explota la algarabía, desborda la rebeldía y se instala la chingana. Se destapa Andamajuanas, empieza a correr el vino, se hace más corto el camino, es el pueblo quien se alegra, la vida es toda uri negra, es orgullo ser vialino. Cada vez que juega el vial, nuestra ciudad se ilumina, se abren todas las cantinas y comienza el carnaval, la fiesta se hace total, el padre abraza a sus hijos, el pobre tiene codijo, el cruel gruñez se entristece porque al rico le enfurece el pueblo y su regocijo. Cuando triunfa el almirante, hasta el enfermo se sana, rejuvenece la anciana, encuentra pega el cesante, al motel van los amantes, el malo se vuelve bueno, no hace su efecto el veneno, hasta el ciego puede ver, la suegra deja el poder, son felices los chingos. Cuando el vial es derrotado, también se toma y se canta, se destroza la garganta por nuestro vialito amado, pues se sabe que han mojado entera la camiseta y aunque le saquen tarjeta, le siguen metiendo igual, pues siempre que juega el vial, se detiene hasta el planeta, mis compadres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!